Vamos a ver hoy, a ver aquí en el disco duro nuestro Panasonic, el disco del grabador por satélite, los distintos programas que están emitiendo los canales que más grabamos, que suelen ser alemanes, en abierto, sobre la temática de España, o temática que tiene que ver con España, como los problemas que hay con la corrupción en cuanto a la reconstrucción, alemanes afectados, un reportaje muy interesante, el tema del fuego, de cómo se está combatiendo en Francia, que tienen bastante menos fuegos que nosotros, bosques ardiendo que nosotros, el famoso choque de Iyumbos, creo que fue hace exactamente, no sé si 20 años, aniversario al menos, en el aeropuerto de los Redos de Tenerife, y también, pues, reportajes con Fidel Castro, es decir, reportajes ahora que ha cumplido 80 años, es decir, toda una serie de temas muy interesantes y que sí, que tienen una gran relación también en parte con nuestro país, pero que nuestros medios no ofrecen de la siguiente forma que ustedes van a ver. Vamos a ver, echémosle un vistazo. El reportaje lo emitió Arte, el canal Arte, hace, sí, hace pocos días, en el 1 de agosto, y como aquí se ve ya, va de bosques, ¿no? El complejo mundo de los bosques... Vamos a pasar rápidamente al minuto que nos interesa, porque como ven aquí, tiene una duración de 54 minutos, pero vamos a ir al tema de los incendios. En el sur de Francia, los bosques tienen un enemigo especialmente peligroso, que es el fuego. Por eso, este agente de forestal recorre más de una vez, en tiempos críticos, la zona que protege. Por eso, el primero, Yvonne Duché, en tiempos críticos, en tiempos críticos, en tiempos, en tiempos, en tiempos. Por eso, la zona que protege el bosque, en tiempos, en tiempos, en tiempos, en tiempos, en tiempos, en tiempos y en tiempos. Suele comprobar la humedad que tiene la vegetación, tanto en el suelo, los árboles, los arbustos, las hojas, etc., por ver un poquito su grado de humedad. En el momento en que los gigantes están demasiado secos, pues aumenta el peligro de incendio. El bosque mediterráneo está muy en peligro, por el verano, ¿no?, porque la sequedad, pues, lo deja todo seco. La falta de lluvia. Y, lógicamente, desde los... puede empezar por la hierba, luego salta los matorrales y luego ya los árboles. Y una vez que ha llegado ya a lo que son las copas de los árboles, es muy difícil ya apagar un fuego. Ya coge una fuerza tremenda y ya no hay forma. Y este puede ser el resultado. De forma casi explosiva, el bosque se convierte en un infierno. Y las consecuencias son dramáticas. No, hay paisajes que parecen la apocalipsis. Y ahora ya viene un primer dato muy curioso. Cada año en Francia se queman unos 1.800 hectáreas. Para ellos ya apocalíptico, imagínense, comparado con lo que pasa aquí en España. Y sobre todo ahora en Galicia. ¿No? Que creo que vamos ya por los 20.000. Apenas se pueden calcular los daños de estos 1.800 hectáreas de bosque que se queman cada año en Francia. Para lo que es la economía, para lo que es el medio ambiente. Pero dice en el reportaje, en los datos, lo que son las consecuencias serían bastante más dramáticas si no existiese este centro del gobierno francés especializado solo en prevención y en combatir los incendios. Vamos a ver el centro. Es una central que controla todo el sur de Francia. Zirkosk es el nombre para la protección civil que controla todo el sur de Francia. Desde aquí se coordinan y se planifican lo que son las acciones para combatir el fuego, ¿no? Las brigadas. Todas las informaciones se descentralizan aquí. Según el peligro que existe ya por día, por temporada, se van dando ya a cada región. Ahí vemos el mapa de Francia, pues se la clasifica con un tipo de alerta y se están ya alertando a las distintas regiones para que estén prevenidas. La idea es muy lógica, muy de sentido común, es intentar evitar el fuego antes de que suceda, ¿no? Y para eso este tipo de sistema, que ahora vamos a ver en detalle, para que ni siquiera se produzca o no se produzca enseguida, puede apagarlo. Esa es la idea en Francia y por eso son 1.800 hectáreas quizá las que se queman ahí, mientras que aquí ya vemos que vamos por las 20.000 este verano 2006. Primero hacemos el cálculo de los riesgos, ¿no? De lo que hemos dicho hace un rato, el nivel de cada zona, evaluarlo día a día con Meteo Francia, con los agentes forestales que hemos visto también antes en el reportaje y con las personas que se dedican a estos especialistas. Con todos ellos se van evaluando, pues, las posibilidades de un incendio en cada zona. Esto lo hacemos dos veces al día, ¿no? Este tipo de cálculo. Con lo cual tenemos una carta, la que hemos visto antes en el mapa en el ordenador, que nos dice exactamente el grado de riesgo que hay en cada región de Francia. Con lo cual, estadísticamente, ya vamos viendo un poco las posibilidades, ¿no? Todo esto se calcula y se va ya organizando y verificando la cosa. 28 aviones son los que tenemos, 9 helicópteros y 1.800 personas para combatir. Y 1.000 efectivos del ejército. Y más bomberos. 27.000 bomberos, perdón, faltaba ese dato. 27.000 bomberos y 1.400 son las personas que protegen, que tienen y que pueden movilizar en cualquier momento. 24 horas al día están ocupadas este tipo de torres, ¿no? De torretas, para controlar las zonas más que más pueden arder, ¿no? Más en conflicto. 28.000 bomberos y 1.000 bomberos y 1.000 bomberos y 1.000 bomberos. 29.000 bomberos y 1.000 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 bomberos Y aquí ya ven ustedes, los científicos especialistas del fuego, pues están probando pruebas, es decir, hacen pruebas, cogen las pruebas de distintas hojas, de distintas plantas, de distintas zonas del sur de Francia para ver un poco el grado que tienen de arder y la forma. Cuanto menos tardan en encenderse estas hojas, más alto es, lógicamente, el riesgo de un incendio forestal. Una sola chispa puede crear un infierno. Las consecuencias son tremendas y las razones por las que esto sucede son bastante, como dicen, banales, ¿no? Bastante tontas. No, el 75% son accidentes, ¿no? Cuando alguien está haciendo alguna hoguera en el monte, etc., barbacoas, etc. El 18% son causas ya de personas que lo hacen intencionalmente y luego el 5% pueden ser por rayos, etc. Año tras año se crean también, se incendian los bosques también en Francia, ¿no? O sea, rivalidades, gente que quiere crear campo, ¿no? Un poquito como lo que estamos viendo ahora en el país, digo, en Galicia, ¿no? O sea, rivalidades distintas, gente que quiere crear pastos, odios entre unos y otros, etc. Aunque también es verdad que desde que hemos creado la ley de que durante 10 años no se puede edificar sobre un terreno quemado, pues todas estas cosas de rivalidades o de, al menos, perdón, de incendios intencionados para crear terrenos para construir, pues ha desaparecido o está bajando. Dos mil incendios son los que se suelen dar en el sur de Francia, al año. Es donde también mueren bomberos, ¿no? Los empleados del centro este que hemos visto al principio, de Serén, están intentando combatir a su manera estos fuegos. Es un centro especializado y científico para combatir los incendios, ¿no? Y esto lo paga el Estado francés, ¿no? Que es el que ha creado este centro. Aquí no solo están creando conceptos y estrategias para poder apagar mejor los fuegos. Aquí también están probando, pues, lo que es la calidad de productos que están hechos para apagar el fuego urgente o para menos retrasarlo, ¿no? Y bien, pues, combatirlo de esa forma. A través de un canal de viento, experimentando con él, pues se quieren probar las distintas sustancias que se utilizan para apagar el fuego, ¿no? La eficacia de las mismas. Este es el coronel Claude Picard, que es el que supervisa ahora mismo este experimento que estamos viendo aquí entre las cámaras y que también es el jefe de este centro. En la parte izquierda vemos que las ramas, los arbustos, no han sido preparados. En la parte derecha, si están preparados con algún agente, supongo, químico, vamos a ver, para que retrase el fuego. Si, si sale bien esta prueba, la están haciendo, la parte derecha, la que ha sido, la que tiene el spray que se ha echado encima, pues, pues aguantará, aguantará mejor. No se lo aguanta mejor, vemos que es que ni siquiera se ha quemado. Y cuando llega ya el momento de la verdad, pues las personas que trabajan en esto tienen que poder fiarse, lógicamente, de estos productos químicos que están probando y que están desarrollando en Francia para evitar el incendio, al menos que tarde más en quemarse o que ni siquiera se queme. Si, los cortafuegos, como estamos viendo, son más rápidos que los de aquí porque, claro, esto es químico, ¿no? Este producto químico que están ahora mismo haciendo es un, realmente, es un cortafuegos con este spray, con este producto que le echan encima para evitar que se quemen en esas zonas y de esa forma, pues, poder controlar más el fuego, mejor. Esto evita que el fuego vaya sin control, ¿no? Estos cortafuegos que están ahí echando desde el avión. ¿No? Cortafuegos químico. Y todo esto hay que hacerlo con bastante rapidez. Tenemos que ser rápidos. Menos de 10 minutos. Si no, no, no. Hay que estar lo antes posible cerca del fuego para pillarlo y para poder encerrarlo con este tipo de cortafuegos, ¿no? Que utilizan en Francia. Y funciona si nos da tiempo. El 95% de todos los fuegos se limita a una zona de menos de 10 hectáreas, con lo cual, si llegamos a tiempo, no hay problemas para apagarlos a tiempo, ¿no? Que esos son los grandes problemas que tenemos aquí en España. Llegar tarde o no disponer de estos agentes químicos. Dice el texto que realmente los que combaten el fuego pues solo pueden de forma rápida, intervenir de forma rápida y hacer una vez, lógicamente, después de que ha comenzado el fuego. Pero lo que dicen los expertos, lógicamente, es la prevención, ¿no? Intentar hacerlo todo antes de que suceda esto. No, en zonas que son altamente peligrosas, por el tema del incendio, pues se puede, por ejemplo, plantar más bien vino, más bien olivos, más bien castañas, porque son árboles que sabemos o plantas que no, que no, que no, que el fuego no les afecta tanto. Para ganar esta guerra contra el fuego, uno de los elementos que tenemos es justo esa, el poder plantar, el saber plantar las plantas, los árboles, en cada zona y según el riesgo, ¿no? Lo que acaba de decir. Y eso es fundamental, según dice este experto francés. Muy interesante también este reportaje. Florida de Europa, la Costa Brava, la Costa Española. Y el título es muy bueno. Dice, minas de oro, pero de cemento. Y es un interesantísimo reportaje sobre la corrupción que hay en España, en la costa, y realmente es de un punto de vista muy europeo. Pero bueno, creo que para hoy ya va a ser demasiado, así que lo dejaremos para otra vez, este reportaje, traduciéndolo y viéndolo. Creo que la duración también es un poco más larga, son 29 minutos.